La Presidenta cuando nos invita, creo yo, a mirar para cuidar, lo que está diciendo es que venimos construyendo, entre todos, en los últimos 10 años, reconstruyendo una Argentina de trabajo y de derechos. Una Argentina donde se privilegia el trabajo, la producción nacional, el consumo popular. Va a empezar un congelamiento con precios que venían sobre un listado de 500 productos que vamos a conocer esta semana y que cada cadena va a informar cuál es el precio que en todas sus sucursales esos productos tienen. Mirar para cuidar es una manera de decir que la participación de la comunidad, nuestra actuación colectiva, es lo que va a cuidar que efectivamente todos los logros que venimos teniendo se puedan profundizar y vayan siempre en mejora de la situación de nuestra familia. Los que somos más grandes tenemos recuerdos de cómo se había ido deteriorando y convirtiéndose casi en un hecho simbólico todo el sistema de asignaciones familiares que es histórico y que recién cuando Kirchner se hace cargo del gobierno empieza a jerarquizarse, como se empezaron a jerarquizar las jubilaciones mínimas, las pensiones y demás, todo el sistema de asegurar ingresos en los sectores populares. Y que se completó cuando en el año 2009 la Presidenta incorpora al sistema de asignaciones familiares vía la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo a los sectores que son desocupados, trabajadoras en casa de familia o monotributistas sociales. Que la verdad es que vino muy bien porque da una tranquilidad para la administración de la economía familiar. No es un ingreso completo, pero el hecho de que ahora esto tuvo un aumento en septiembre del año pasado y a nueve meses va a tener un aumento, un 35%, la verdad es que se va a sentir, va a ser muy importante y de ahí la apelación a la Presidenta que nadie pretenda vía precios quedárselo. Gracias. 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 Gracias.